En Sancor Seguros te ofrecemos la cobertura de responsabilidad civil para que tu vehículo esté siempre protegido. Con AutoMax 1 contás con cobertura de responsabilidad civil. Te cubrimos los daños a terceros, ya sean bienes o personas, transportados o no. Cobertura de accidentes personales familiares. Una póliza específica que no solo protege tu vehículo, sino también a tus seres queridos. Hasta tercer grado de consanguinidad, reintegrando gastos médicos y farmacéuticos e indemnizando en caso de muerte o invalidez. Extensión de la cobertura en países limítrofes, sin costo adicional ni necesidad de notificar el viaje. Asistencia jurídica. Te brindamos asistencia jurídica y defensa penal en caso de recibir demandas por responsabilidad civil a consecuencia de daños ocasionados por tu vehículo asegurado. Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Se Starg Prof dre kilos. Sancor Seguros. ¡Gracias!